La noche de hoy, no sé quién soy, últimamente me siento mejor Murmido sin emociones, pasado sin visiones, o repleto de emociones, solo canto mis canciones Caminando sin ninguna pista, de grande quiero ser autista, que dejo llevar a ningún lugar Mi hambre no puedo saciar, mi vida es un sueño, o al menos eso creo Odisea disociativa, mi mente pensativa, disfruto de estar solo Ya no estoy dentro del pozo, odio sentirme solo, ahora me conozco Caminando sin ninguna pista, de grande quiero ser autista Me dejo llevar a ningún lugar, mi hambre no puedo saciar Caminando sin ninguna pista, de grande quiero ser autista Me dejo llevar a ningún lugar, mi hambre no puedo saciar Caminando sin ninguna pista, de grande quiero ser artista Quiero correr, no me dejes crecer, mi mente no puedo ceder Caminando sin ninguna pista, de grande quiero ser autista Me dejo llevar a ningún lugar, mi hambre no puedo saciar Quiero correr, no me dejes crecer, mi mente no puedo ceder Me dejo llevar a ningún lugar, mi hambre no puedo saciar Quiero correr, no me dejes crecer, mi mente no puedo ceder Me dejo llevar a ningún lugar, mi hambre no puedo saciar Hola, mi hambre no puedo saciar Caminando sin ninguna pista, de grande quiero ser laut Caminando sin ninguna pista, de grande quiero ser autista